¡Compañeros! ¡Esto teníamos que haberlo hecho antes! ¡Espero que no sea tarde, muchachos! ¡Fuerza! ¡Lucha y dignidad! ¡Movilización! ¡Fraternidad! ¡Sueños! ¡Utopía! ¡Otra cosa es posible, carajo! ¡No el hambre! ¡Vamos! ¡La cubierta! ¿Qué nos quieren hacer creer? ¡Que el liberalismo es el único camino! ¿Qué nos quieren hacer creer? ¡Que hemos nacido para esclavos! ¡Nunca, compañeros! ¡La dignidad! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Justicia! ¡Dignidad, compañeros! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre tendrán mi corazón, compañeros! ¡Angeleli! ¡Vamos a continuar escuchando y les explico después lo que pasó en el grupo de Rosario! ¡Angeleli! ¡El obispo mártir! ¡Angeleli nos decía! ¡Habrá que seguir andando nomás! Y compañeros, habrá que seguir andando nomás por los caminos de la liberación. ¡Habrá que seguir andando nomás! Compañeros, no a la resignación. Este no es el único camino posible. ¡Hay otro camino! No estemos nunca resignados. ¡Que no nos quiten la alegría y la lucha, compañeros! ¡Que no nos quiten la ilusión, compañeros! ¡Nos podán quitar muchas cosas, menos la mística revolucionaria, compañeros! ¡Que no nos quiten la alegría y la lucha, compañeros! ¡Que no nos quiten la alegría y la lucha, compañeros! ¡Que no nos quiten la alegría y la lucha, compañeros! Recuerden, compañeros, Dios hizo este mundo para todos los hombres. Dios es papá de todos, de todos los hombres, de todos los hombres sin exclusión. Un modelo que excluye no es un modelo cristiano. El modelo cristiano es la comunión, el pan para todos. Todo hombre es mi hermano. No nos resignemos, hermanos, compañeros. No nos resignemos. Esto no es voluntad de Dios. Esto no es plan de Dios. Esto es el plan de cuatro vivos que se quieren quedar con todo. El plan de Dios es que todos somos sus hijos. Todos, absolutamente todos. Todos, todos con dignidad, todos con trabajo, todos con educación, todos con salud, todos con dignidad. Eso es lo que Dios quiere, porque este mundo es para todos los hombres, hijos del mismo Dios, compañeros. Para terminar, les pido lo que hago en estas últimas oportunidades que tengo de hablarles. Levanten la mano, compañeros, que les voy a bendecir las manos. Levanten las manos, compañeros, que Dios bendiga a estas manos trabajadoras, como las manos de mi papá, las manos del obrero, grandes, deformadas y negros de tanto trabajar. Que Dios bendiga a estas manos, compañeros. Que Dios las bendiga, que no estén al costado del cuerpo, como tristes, inactivas, vencidas. Que estas manos trabajen y se lleven el pan que han ganado con esfuerzo a sus mesas. Amén. 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 Amén.